Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a Oto por Oto. Gracias a la orquesta por la música incidental, pero por favor, ya. Más que incidental, es accidental. Bueno, ya estamos en agosto, el programa poco a poco va mejorando. Todos los programas mejoran un poquito más. Usted no se da cuenta, pero esto es un proceso lento, que ojalá lleguemos al final. Nosotros estamos como los celulares en Cuba. ¿Se acuerda la historia de los celulares? Que de nada pasaron a la perfección prácticamente. Empezamos hace mucho tiempo con los celulares. Eran grandes, te los ponías aquí, parecía un boqui-toqui. Lo malo que tenía era que pagaba el que llamaba, pagaba el que recibía, y si usted en la bobería pasaba por al lado de alguien que estaba hablando, le descontaban también. Como costaba tan caro, la gente no hablaba. Y ahí fue donde vino el primer paso al desarrollo. Seis segundos gratis. ¿Se acuerdan de esta? ¿Los viejos se acuerdan? Seis segundos gratis para hablar. Fue la famosa frase, cuando tú puedes llamarme a la casa. ¿Se acuerdan? Yo fui al logopeda. Yo llegué a decir 327 palabras en seis segundos. Yo te metí un discurso en seis segundos gratis. Lo importante era que se entendiera la primera palabra, una del medio y la última. Lo demás tú embarajabas y la gente cogía la idea. Si yo iba a llegar tarde a mi casa, lo único que tenía que hacer era llamar y decir, mi amor, bien claro, mi amor, funeraria, te amo. Y ya, ya sabía que yo estaba muerto con ella. Entonces, como la gente ya le cogió la vuelta a los seis segundos, no salía de ahí, lo quitaron y fue cuando pusieron el segundo paso al desarrollo. El que llama, paga. Esa estaba buena. Pero no te daban tiempo a contestar. Te sonaba el celular, tú lo cogías y cuando iba a contestar te colgaban. Entonces tú decías, ¿para qué me querrás? Pero tú no hubieras la llamada, tú esperabas dos horas para cogerlo entretenido. Le dabas un timbre y le colgabas. Entonces el otro decía, yo sé para qué lo quería, pero ¿para qué me querrás a mí? Fíjate, yo tengo dos primos, se metieron seis meses dándose timbre tres veces al día sin hablar. Seis meses. Por suerte, a los seis meses pudieron hablar porque, por suerte, murió mi abuelo y se vieron en la funeraria. Fue lindo el encuentro. Después de eso, como la gente tampoco hablaba, fue cuando pusieron que después de las once de la noche, el minuto vale menos. Ahí la gente se habló. Tengo amigos míos, profesionales, que dejaron su carrera, su trabajo como ingeniero, como médico, para hacer custodio, CBP nocturno, para poder hablar por el celular. A mí por poco me cuesta el matrimonio, porque recuerden, después de las once de la noche, el minuto vale menos. Yo vivo en casa de mi esposa, que la casa no es de ella, es de la abuela. La vieja tiene ochenta y cinco años, vive con nosotros y nosotros estamos esperando. Pero va bien la cosa. Llego un día a la casa, cuatro de la tarde, en esa casa no había teléfono, solo estaba mi celular, porque ¿se acuerdan? Antes los celulares eran uno por núcleo familiar. Ahora todo el mundo tiene, pero antes no. Llego a mi casa con el celular. Cuatro de la tarde, mi esposa asustada dice, rápido, a mi abuela le dio una serimba, llama al médico. Digo, le digo, mira, vamos a esperar hasta las once. Oye, que le dio una serimba, sí, pero el que no le puede dar es a mí, hasta las once. Bueno, la historia sigue avanzando y fue cuando llega el plan de amigos. Yo estoy en contra, me disculpa la banda, del plan de amigos. ¿Por qué? En primera porque me limita. Ya por suerte lo quitaron. Yo soy un tipo muy sociable, yo tengo muchos amigos, nada más tenía tres. Podía tener tres amigos. Bueno, hay gente que todavía no me hablan, porque no los puse de amigos. Pero además, lo otro es que mi esposa y yo, cada vez que discutíamos, yo cojo y me voy para la calle. Y ahí termina la discusión. Cuando yo viro, ella estaba relajada. Bueno, como ella me puso de amigo de ella, cuando yo cogía calle, en una discusión, ella me, antes de la esquina, ella me llamaba y seguía discutiendo. No, porque tú, siempre lo mismo, no sé qué, desconsiderado. Entonces yo, cuando iba a hablar, ella me colgaba. No me dejaba hablar y yo no la podía llamar, porque mi esposa no es amiga mía. Por suerte, quitaron el plan de amigo y empezó lo que se llama los datos. 3G. Bueno, con las pruebas de 3G, ¿se acuerdan de la orquesta? Pusieron, hicieron tres pruebas gratis de 3G. Suspendí las tres. Suspendí la prueba, la red y el mundial. Porque mi teléfono era 2G. Esto es difícil. Después pusieron 4G. Y al paso que vamos, en breve estaremos con... Yo no me sé, pero la orquesta sí se sabe. Las muchachas saben la palabrita. Nada, amigo. Que la telefonía celular ha avanzado hasta la perfección. Y este programa, por supuesto, que vamos a llegar a un nivel igual. Por eso, les digo, siga con nosotros. Venga con nosotros. Espérate, espérate, espérate. Tampoco te engañes. Espérate, espérate, espérate. Nosotros no vamos a avanzar a ningún nivel. Si tú sigas siendo la barbaridad de eso que tú estás diciendo. Espérate, espérate, no, Tico. Si lo suyo es el solar, ¿qué usted hace aquí metido en el estudio? No, no, de eso vamos a hablar después. Yo vine ahora a hablarte de la banda. O sea, estoy tomando notas y eso. Estoy metido en las redes sociales. Sí. Que tú tiraste un concurso. El nombre de la banda. Nombre para la banda. Permiso un momentico. Amigos televidentes, el nombre de la banda sigue en el concurso, pero por favor, no pueden ser ofensivos. Ellos se lo merecen, pero no puede salir en televisión. Díganme. Esta propuesta que yo traigo aquí no la ofenden en nada a ellos. Ah, bien, bien, bien. Ellos no llegan al... Se quedan por debajo. Se quedan por debajo de la propuesta. Hay quien propone que se llamen concluso para sentencia. Bien. Mira la cara. Muy bien, porque ellos lo que están cometiendo es un crimen. Otra propuesta, lo que quedó del tsunami. Ya. Y la última, ni con la merienda fina. Yo me iría por esta. Yo, tú sabes que estoy, te digo, estoy en una de las redes sociales, en Facebook y eso, porque allí... Pero, por ejemplo, cuando tú ves el concurso de los nombres, ¿cómo van los likes? Tú sabes que esto es un like que sí, este es que no le gusta. ¿Cómo va? Hay 16 así. Bien. Muy bien. Aplausos para la orquesta. 84 así. Ya, chita, ya, un aplauso más. Y 115 así. No, no. ¿Viste el del bajo? Sí, sí. Nunca un instrumento estuvo tan bien destinado a un ejecutor. Más bajo no pudo caer el bajo. Si le miras, el bajo del pantalón no le llega a donde va. Sí. Y está bajo el peso. No, pero espera, ¿y qué me dice el violín? El del violín me enteré que estuvo en el concurso La Banda Gigante. Y no pasó ni la primera semana. No llegó a la final. No llegó a nada. Porque en realidad no está en la final, está en la última ya. En la última. Es lo que puede dar. Y el de La Tumbadora, no sé qué decir. No, pero espérate, lo peor de todo es que los que ganaron en La Banda Gigante le dieron un buen premio. Y él, por haber salido en la primera semana, mira dónde está. Es una sanción. Te decía que el de La Tumbadora no sé qué hacer porque ya yo lo había decomisado. Parece que apeló y lo reintegraron. Él está desde los años 70. Ese era... Se va que apelar, tenía que apelarse, ¿no? Pero bueno. Bueno, nada. Podemos seguir. ¿Usted cree que pueda seguir? Sigue. Siga analizando. Siga a ver qué pasa. Amigo, siga con nosotros. Yo le doy un año para que tú levantes. Siga a ver qué pasa. Ojalá. Ojalá no nos lo permitan. Seguimos en esto que empieza ahora y se llama Otto por Otto. Vamos. Ojalá. Ojalá. Ojalá.